Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Yo vendo los ojos negros ¿Quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicero Porque me han pagado mal Más te quisiera Más te amo yo Todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te quisiera Más te amo yo Todas las noches las paso Suspirando por tu amor Más te amo yo Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi chata, lloran por el bien que adoran Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi chata, lloran por el bien que adoran Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Música Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Cada vez que tengo penas, me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo ¡Gracias!